Tocando en vivo, Juan Manuel, DJ Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a mi palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón El amor hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón Hey, escucha las palabras Es lo mío No se Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale Me sugiero un corazón Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Juan Manuel DJ Que bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si he hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Relájate Que este martini Calmará tus timides Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Que dispor A traer tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unidad Y robaré su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas La lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De Romeo Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un jovenero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Juan Manuel DJ Rise Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada le tira La cambia Prende una pena Prende una pena Rézale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Y te quiero aquí Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Siempre te cuidé Nunca te fui un piel Y también te juro como a nadie Yo quiero saber And you don't know Dejaste en mi cama llorando Cada uno Cada uno perdió Y te escuchaba Y te escuchaba hablar Y te escuchaba 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 Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu nido un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero benérico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces que mi derrota te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido No Y ya son las doce en la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Porque esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi logra y me causas defectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Soy yo despierto, soy hábito a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Mi desnudo tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me come in Y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo A dos y sospechan los vecinos Mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño y llévame caro por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se siente Quítate, 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 quítate I'm a bad boy We've been crowned K.O.B. 35 a la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como un loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, 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 no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo de encontrar En tus pensamientos En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que no es Tres que mantener mis brazos Pero no te fallo Pero ¿Cómo te fallo tan mal? Right to yours This way girl Right inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me basta dejar Siento amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever I see you Escucha las palabras Little man Yeah, man Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No life can't fall in love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Date un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Que diga que eso es mío Y yo te subo el traque Bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolino Y tu montañita Yo la convierto en volcán Y con mi lenguita La vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Parar en portugués, aprender a hablar francés Parar en portugués, aprender a hablar francés Parar en portugués, aprender a hablar francés Demandecer al cable Y regalarte mis mañanas Parar en portugués, aprender a hablar francés